¡Que batemos al gozo solente, que la patria de ser perdido! ¡Que batemos al gozo solente, que la patria de ser perdido! ¡Que batemos al gozo solente, que la patria de ser perdido! ¡Que batemos al gozo solente, que la patria de ser perdido! ¡Más apenas servidos, sagrados! ¡Libertad en sus cosas creyó! ¡La imponencia de la voz actúe! ¡La humillada, la humillada, la humillada, servir y levantó! ¡La humillada, servir y levantó! ¡Con libres seamos! ¡Con siempre seamos! ¡Que batemos al gozo solente, que la patria de ser perdido! ¡Que batemos al gozo solente, que la patria de ser perdido! ¡Que batemos al gozo solente, que la patria de ser perdido! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias.